Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres solo Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas No habrá envidias ni rencores Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres solo Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue este momento No habrá penas ni tristeza No habrá envidias ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando no haya un aplauso Mi amor Siempre conmigo Díselo, díselo Conmigo, mi amor Quiero que estés conmigo Conmigo en la soledad Conmigo en la eternidad Conmigo, mi amor Quiero que estés conmigo Como deciste, mi nena Que te quiero con cariño, mi amor Contmigo, mi amor Quiero que estés conmigo Cuando me encuentres Solo y sin cariño Quiero que seas mi abrigo Contmigo, mi amor Quiero que estés conmigo Pero que verás que sabroso Vengo yo, mamá Al saber que me quedo contigo Contmigo, mi amor Quiero que estés conmigo Solo contigo Solo contigo Me voy a quedar No habrá un barrera, mamá Contigo, mi amor Quiero que estés conmigo Contigo, contigo Solo contigo El amor, mamita Contigo, mi amor Quiero que estés conmigo Por eso vengo a decirte Aquí al oído Que mi corazón Se queda contigo Contigo, mi amor Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Mi niña Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Ayer te vi Me enamoré Hoy no puedo dejarte De ver mujer Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Oye, mi corazón Se queda contigo Oye, se queda contigo Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Aunque estés lejos de mi vida Yo seguiré Chorando por ti, mamí Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Me quedo a tu lado Escúchalo, mamita Me quedo contigo Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Cuando tú quieras, mamita Me pongo a pensar Este corazón, mamá De nuevo De nuevo Chale Quiero que estés conmigo Esa chica es mía Casi, casi mía Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Quiero que estés conmigo Corazón, una eternidad Si me quieres, si me quieres, no me olvidas Mi corazón se queda contigo Quiero que estés contigo, corazón No me importa saber, negrita, unida Si te hago mal, pero me quedo contigo Quiero que estés contigo, corazón, una eternidad Indiferencia, no me importa Espero que me quieras, quédate a mi lado tú Quiero que estés contigo, corazón, una eternidad Corazón, una eternidad Corazón, una eternidad, mamá Quiero que estés contigo, corazón, una eternidad Sin la pena, ni tristeza, sin envidia, ni rencores Yo te amaré Para ustedes, corazón Yo te amaré Serio ¿Qué es eso? Gracias.